¡Suscríbete al canal! Uno podría pensar que la lesión de Marco Asensio únicamente afecta al jugador y al Real Madrid. Pero lo cierto es que es el aleteo de una mariposa provocando un huracán. Hay una serie de perfiles con un pie fuera del Real Madrid a los que se les podría cerrar la puerta de salida. Para empezar, Gareth Bale. No tiene nada que ver una con la otra. Dice Zidane que una cosa no tiene que ver con la otra, al menos en lo que al Gale se refiere. Pero lo cierto es que la lesión de Asensio está poniendo en peligro operaciones que se daban por hechas, como la de Ceballos y el Arsenal. Emery lo ve venir porque el mismo Zidane lo decía. Pero recorramos algunas miles de millas más. No es descabellado pensar que el Real Madrid baraje la posibilidad de retener a James Rodríguez ante esta contingencia. Quizá de todos los candidatos a ocupar la posición de Asensio, es quien más cualidades comparte con el Balear. El Real Madrid, Asensio, Bale, Ceballos, el Arsenal, el Atlético de Madrid, James Rodríguez. ¿No les parecen suficientes destinos pendientes del aleteo de una mariposa? Otros jugadores como Brahim, Isco o Vinicius estaban en la lista de transferibles y puede que la mala fortuna de Marco Asensio les haya cambiado la suerte. El club que más se interesaba por Gareth Bale ha dejado de seguirle, aunque os adelantamos en Deportes 4 que los representantes de Gareth Bale siguen en China, negociando el futuro del futbolista galés. Dos imágenes más curiosas del partido de ayer, con Hazard, Benzema y Mendy viendo la tanda de penaltis, con mucha atención, celebrando goles. Hazard un poquito más tímido todavía, miraba a veces a Benzema como diciendo, pero también se celebra aquí cuando estás en el baquillo los goles, en el Real Madrid. Y la otra imagen es la de Marcelo, que cuajó un buen partido, tanto como para ser nombrado hombre del partido, man of the match. Nos dimos una vuelta, mira, mira como suena. Los americanos con el himno del Madrid ahí en las pick-ups, en los coches, jornada, como es habitual para los estadounidenses, pues de hacer un poquito de barbacoa en el parking antes de que llegara la hora del partido. Ellos lo plantean allí como pasar todo el día y evidentemente en el fútbol también hacen lo mismo. Barbacoa en el parking, un poquito de baile y luego para adentro a ver el espectáculo. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo.